En este video quiero hablar de Omega, que es el tema que se está usando mucho para Drupal, creo que es de los más fajados y de los que se están usando más ahorita en Drupal 7, que es realmente donde tiene más opciones y donde se puede usar mejor. Lo interesante del tema Omega es que es un tema que te permite tener, o sea, en un solo tema uno puede tener una versión para teléfono celular, la versión para una tableta y la versión para internet. O mejor dicho, puede uno hacer que el mismo tema se adapte a cada uno de estos tamaños de pantalla. No hay que hacer varios temas, sino que con un solo subtema de Omega uno puede generar las diferentes vistas o los diferentes ajustes que uno necesita. El tema es muy interesante, a veces quizá desde el lado del diseño es un poco complicado, por lo menos en términos de como antes se trabajaba, que se trabajaban con TPLs y demás, aquí realmente ya no se trabaja nada de esa manera, sino que la entrada como... a ver, vamos a meternos acá a las opciones para ver un poco cómo está dividido. Bueno, estoy aquí en Appearance, y en Grid Settings, trae por default una medida que es 960 píxeles, que es como una medida que está ahorita como base. Y bueno, si ustedes ven el tema, trae varios... trae como varios settings por default, trae uno que se llama Narrow Layout, un Normal Layout y un White Layout. Yo no hasta podría poner un Fluid Layout, pero eso es bastante más complicado de trabajar. El chiste y lo interesante de esto es que estos tres... estos tres Layout que trae, Narrow, Normal y White, se corresponden dentro del tema, se corresponden a una serie de archivos, que es el Normal, el Narrow y el White. Entonces, si uno quiere asignar o poner estilos diferentes, por ejemplo, para un DIP, o para toda una columna, aquí de hecho lo que tenemos son 12 columnas, si uno quiere asignar espacios diferentes, o medidas diferentes, por ejemplo, para la versión más amplia, que es la White, o para una versión con Narrow, uno puede trabajar directamente CSS y a cada elemento uno le da los valores que quiere, dependiendo de la versión. A veces, esto, aunque parece muy obvio, realmente no es quizá uno de los grandes problemas de Omega, es que no es muy claro. En realidad, uno empieza en global, ese es como el CSS con el que empieza uno a trabajar, y a partir de ahí uno empieza a darle los valores a los demás. Digamos que lo que uno da por centado Omega, es que el primer valor es este, o sea, como el valor más pequeño, muy sobre esta idea que hay ahora de, primero diseñar para celulares, o para móviles, entonces, este sería como el valor básico, y a partir de ahí, pues uno puede ir generando los demás. Entonces, realmente, el primer valor está acá, o el valor para un celular más pequeño, se usa en global, y a partir de ahí, se van generando los demás. Hay que estar jugando bastante, viendo cuál es, cómo afecta, o cómo cambia un valor, dependiendo del tamaño. Acá sí pueden ver, de hecho, tiene mínimos, que dice Min-Wid, que es aquí, dice, bueno, este se va a aplicar hasta 740 píxeles, y máximo 800, por ejemplo. El normal, pues, es de 980, hasta 1024, y, por ejemplo, el Wide tiene un mínimo, de 1220 píxeles, ¿no? Quizá, no lo he probado, pero quizá el Wide podríamos usarlo, hasta para cosas como, televisiones, ¿no? Entonces, trabajando con estos archivos CSS, uno puede irle dando, los tamaños. Lo segundo que me gustaría hablar, sobre el tema Omega, que es algo que, cuando empiece uno a trabajar con él, no queda muy claro, quizá porque, generalmente, en otros temas, lo único que trabajamos son con regiones, es el acomodo que tiene, para trabajar con todas estas regiones. En realidad, lo que hicieron con Omega, es que pusieron, como, una serie de secciones más amplias. Entonces, por ejemplo, existe una sección tal cual, y dentro de las secciones, hay zonas. Y dentro de las zonas, están las regiones, que es, en realidad, lo que generalmente estamos acostumbrados a trabajar en Drupal, simplemente son con regiones. No estamos acostumbrados a que existan secciones, que haya zonas, y que las zonas, a su vez, tengan, este, regiones. Pero bueno, la ventaja un poco de esto, es que uno puede trabajar, como a más detalle, y sobre todo, que eso es bien interesante, en lugar de estar uno trabajando, directamente, en los archivos, desde la administración, uno puede hacer ajustes, bastante importantes, en cuanto a, cómo se va a comportar, el tema, y dónde va a estar acomodado todo. Aquí, por ejemplo, tengo, la sección de contenido, de content, y hay tres regiones, que es la barra de la izquierda, el contenido tal cual, y la barra de la derecha. Esto es bien interesante, porque una vez que lo entiende uno, es bastante fácil. la idea es que, la plantilla tiene, 12 columnas, en total, 12 grids, no, 12 columnas, el grid tiene 12 columnas, y, el grid tiene 12 columnas, y lo que sucede, es que, se intenta, cubrir esas 12 columnas, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que la barra de la izquierda, tiene, de ancho, tres columnas, y la barra de en medio, tiene seis columnas, aquí nos indica, que está, en la sección de contenido, por ejemplo, content, y la última, tiene tres, entonces, bueno, si sumamos todas, nos da, este, tres, tres, más seis, nos da 12, y aparte, nos da la opción, de darle un espacio anterior, y un espacio posterior, en este momento, no lo estamos asignando, pero uno podría, dar estos espacios, al lado, de las columnas, de la región, entonces, como, como se habrán dado cuenta, uno puede, desde aquí manipular, y decir, bueno, no quiero que la, el contenido tenga seis, quizá quiero, uno podría decir, un acomodo, en el que dice uno, la barra de la izquierda, tiene tres columnas, el contenido tiene tres columnas, y la barra de la derecha, va a tener, seis columnas, y al aplicar esos cambios, pues, automáticamente, se va, se va a dar, ¿no? Entonces, es muy sencillo, de esa manera, hacer ajustes, a cómo se va a ver, estos bloques, ¿no? Y eso mismo, pues, se aplica, a cualquier otro, otra sección, y a cualquier zona, por ejemplo, hay algunas que están, por ejemplo, si vemos estas, de user bar, están, el primer user bar, tiene ocho, y el segundo, tiene cuatro, entonces, bueno, así están puestos, y esto se ve aquí, de hecho, como el user bar, el primero es muy largo, y el, el second, es mucho más corto, entonces, uno puede tener, todos estos parámetros, uno los puede ir configurando, y tener, fácilmente, tener estos acomodos, sin necesidad de, ni siquiera de meterse al, al, al CSS, para decirle, esta columna, este, esta barra, por ejemplo, primera, la quiero de tanto, de ancho, sino que ese ancho, uno lo define, desde acá, y lo que va a hacer, es definirse, en el tema de columnas, y se va a ajustar, entonces, esto es muy práctico, porque ya no tienes que estar, ni siquiera trabajando, en el CSS, el tema tiene otras opciones, por ejemplo, tiene toda la parte, de debugging, que lo muestra uno, sobre todo, quizá, lo primero que uno se encuentra, dependiendo del tipo de usuario, uno puede decirle, que vea todo este, todo este grid, los bloques, y el grid, y así es como realmente, uno quisiera verlo al final, pero bueno, para trabajar, vale mucho la pena, tener el grid, y los bloques, pero uno igual, no quiere que un usuario, que no está registrado, no lo vea, entonces uno puede quitarlo aquí, y ya no lo tiene que poner, puede uno escoger, los queries que va a tener, los pesos, también puede uno escoger, desde acá, cuáles van a ser, los CSS, con los que se va a trabajar, hay varios, muchos de hecho, están desactivados, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, acá hay un view, y aquí también se puede marcar, qué cosas se van a poder ver, o no se van a poder ver, esto es un poco extraño, a mí me parece que no debería estar acá, pero bueno, ahí se lo trabajan, tiene todas estas opciones, como muchos otros temas, en Drupal, que uno puede decirle, si quiere uno logo, no quiere logo, si quiere el nombre del sitio, el slogan, etcétera, puede uno marcarle, tal cual el logotipo, y bueno, aquí yo, en particular, en esta instalación, le puse dos cosas, aparte, aquí si ven, por default no trae esta opción, de exportar tema, exporten team settings, eso se obtiene, con un modelo, que se llama, Omega Tools, que todavía está en beta, pero, trabaja en general, y la ventaja que te da, es que por ejemplo, yo tengo esta instalación, de Drupal local, entonces yo puedo configurar, toda la vista, de cómo se va a ver el tema, y en lugar de tener que agarrar, y exportar toda la base de datos, yo lo que hago, es que exporto nada más, los puros valores del tema, y luego, en el sitio que ya está en línea, por ejemplo, yo puedo, importar esos valores, en realidad, todos esos valores, se van guardando aquí, en el punto info, del módulo, perdón, del tema, y entonces, cuando uno instala, el tema, ya uno, toda la configuración, que hay uno guardado, de cómo están acomodados, las regiones, etcétera, todos esos valores, o valores, este, bueno, todos los valores de acá, o todos estos valores, de qué va a aparecer, y qué no, todo eso ya se guarda, entonces, ya no se tiene que, ya no se pierde eso, y no se tendría que volver, a rehacer todo eso, o tener que copiar, todo el sitio, tal cual, con la base de datos, eso es bastante, bastante útil, la otra cosa, que es bastante útil, que trabaja muy bien, en, como extra, de Omega, es este módulo, que se llama Delta, lo que hace Delta, que por cierto, trabaja muy bien, con Context, es que da la posibilidad, ahí sí, de tener como variantes, del tema, eso sirve mucho, sobre todo, pensando en secciones, este, quizá uno tiene, todo un tema base, para el sitio, pero resulta, que uno quiere modificar, los anchos de columnas, para una sección particular, contacto, o algo así, entonces con Delta, uno puede crear, una nueva variante, le dice uno, a partir de cual, no, generalmente, pues será el mismo tema, de Omega, o el subtema, que uno hizo, no, dice Overwrite, solamente los valores, que son diferentes, o Overwrite todo, como, All, no, dependiendo, de lo que uno quiera, uno le asigna un nombre, y la ventaja, es pues, con Context, uno le puede dar valores, por ejemplo, decirle, si, si está uno en tal URL, aplícame, este, este tema, de Delta, y, y lo, lo interesante, es que no es otro tema, no está uno creando, un nuevo tema, sino que, esto se está trabajando, con la configuración, de Omega, entonces, este, se pueden simplemente, hacer, como, casi, casi, como hacer subtemas, de subtemas, algo así, este, y se trabaja bastante bien, a veces, es un poquito confuso, puede uno acabar, con demasiados, temas, en Delta, pero, pues, es muy interesante, trabajar con Delta, junto con, Omega, ¿no? esto sería todo, lo que diría, por el momento, del tema de Omega, en un video posterior, yo creo que me meteré, un poco a, a trabajar con el CSS, para que vean, como, como funciona, creo que es, es bien interesante, como puedes empezar, a darle reglas, este, a las imágenes, o a los tips, para decirle, que, que, que tamaños tener, dependiendo la versión, pero bueno, por el momento, sería esta, una introducción a Omega, una introducción a Omega,